Cómo he de expresar la gratitud que hay en mi ser Para Dios me reventó ¿Quién me restauró? Yo, yo no era nada Cuando él me tomó Y ahora yo soy Un príncipe de su pueblo 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 No hay Dios No hay Dios No hay Dios Como mi Dios Maravilloso 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 Es nuestro Dios Cómo he de expresar la gratitud que hay en mi ser Para Dios Mi reventor ¿Quién me restauró? Yo, yo no era nada Cuando él Cuando él Me tomó Y ahora Yo soy Un príncipe de su pueblo Un príncipe de su pueblo Un príncipe de su pueblo No hay Dios 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 Como mi Dios Maravilloso 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 Es nuestro Dios No hay Dios No hay Dios No hay Dios Como mi Dios Es maravilloso 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 Es nuestro Dios Es nuestro Dios Nuestro Dios Aunque otros canten para otros dioses Hechos de metal, de madera o de bronce Yo alabaré el nombre de Jehová El nombre de Jehová alabaré Aunque otros canten para otros dioses Hechos de metal, de madera o de bronce Yo alabaré el nombre de Jehová El nombre de Jehová alabaré Porque soy un sacerdote Llamado a ministrar en su presencia Y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová Aunque otros canten para otros dioses Hechos de metal, de madera o de bronce Yo alabaré el nombre de Jehová El nombre de Jehová alabaré Aunque otros canten para otros dioses Hechos de metal, de madera o de bronce Yo alabaré el nombre de Jehová El nombre de Jehová alabaré Porque soy un sacerdote Llamado a ministrar en su presencia Y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová Y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová alabaré ¡Aleluya! 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 Visitó mi campamento Visitó mi campamento Adonai lo visitó Y su gloria se mostró ¡Aleluya! 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 ¡Alguien levanta un grito no es cúbido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!